La Secretaría de Salud Jalisco registró 5.902 contagios nuevos de coronavirus, con los que se acumulan 510.167 casos confirmados en todo el estado. También se notificaron 53 fallecimientos con los que la entidad llega a 18.230 muertos. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 1.864.874 casos a la fecha y se tienen como sospechosos 26.400 casos.